Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Muy contenta por todo lo que logramos hasta ahora. Bueno, ¿cómo llegaste al levantamiento de ESPESA, esta disciplina que es inédita para nuestra localidad? Y a mí me convocaron, me preguntaron si quería participar en esto hace unos 6, 7 meses. Y acepté porque era algo nuevo para mí y había que aprovechar la oportunidad. ¿Había alguna afinidad? ¿Conocías algo de este deporte? No, no, yo no conocía nada de eso, ni las técnicas, ni nada. O sea, yo iba al gimnasio por salud y no sabía nada del tema del levantamiento. ¿Quién te ofreció esta posibilidad, Julio? Ale Silvestre, que fue el primero que me entrenó a mí. Le preguntaron si había alguna chica capacitada y me metieron a mí. Me preguntaron a mí si yo podía participar, si quería. Acepté y después me empezó a entrenar Juan y Robles. ¿Cómo fueron los comienzos? A ver, contame. Y los comienzos fueron complicados porque yo no sabía nada. Y Ale me enseñaba re bien y ahí fuimos aprendiendo. Después Juan y me siguió incentivando y entrenando y llegamos a lo que es hoy en día. Bueno, a lo que es hoy en día que tenés, en este caso, un podio en esta especialidad. Sí, llegamos al podio en la categoría B de 55 en los Evitas Nacionales. Y por ser la primera vez logramos un montón porque yo no había participado en ningún torneo, ni encuentro, ni nada. Y por ser la primera vez logramos un montón. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro en los Evitas Nacionales? ¿Había chicas de otras provincias? Sí, sí, había chicas de todos lados, chicos también. Yo fui con siete chicos más, cinco varones y tres chicas, éramos en total. Y yo los conocía de los provinciales, de Paraná. Y ahora formamos una rellena amistad entre todos y confianza. Y eran un montón de chicos para las categorías. Seguramente no fuiste con la expectativa de tener una medalla, sino que fuiste a participar. Sí, yo fui pensando en que yo hice un montón hasta llegar hasta ahí, que si no llegaba podio o algo no pasaba nada, porque ya llegar a los nacionales era un montón. Pero logramos un montón, no me lo esperaba la verdad. Mi nombre es Susana Cognos, soy vocal gremial del Consejo General de Educación. Este es el concurso 188. Es el concurso de titularización a lo largo de toda la provincia. Desde el 24 de noviembre estamos llevando adelante, 24 de octubre estamos llevando adelante el proceso de titularización de los docentes de nivel inicial, primario y submodalidades. Es un hecho muy importante para la docencia, porque titularizar da estabilidad en el trabajo. Un poco más de 4.000 cargos iniciales para titularizar en toda la provincia. Con lo cual, bueno, es una gran fiesta de la estabilidad de los trabajadores. Nosotros hemos construido este sistema de concurso justamente para que sea la carrera docente la que defina quiénes titularizan en cada cargo. Así que, bueno, hoy es el acto de adjudicación de ese concurso. Se hace por estricto orden del listado. Entonces, aquellos compañeros que han desarrollado la carrera, que tienen un trabajo y un desempeño a lo largo de sus días como trabajadores que amerita que tengan mayor puntaje, son los primeros que van a optar. ¿Quién la acompaña? Bueno, aquí estamos acompañando, sin duda, a Mera es clave en el proceso de titularización. Así que participamos de todos los concursos. En mi rol de vocal gremial, mi compañera aquí Lorena, que es secretaria de Educación de la Comisión Directiva Central de ACMER. Así que somos un poco pilares y sostenimiento de un trabajo que hacemos en conjunto en el ámbito del consejo, porque somos cuerpos colegiados. Eso significa que hay vocales que representan a la gestión política y vocales que representamos al sindicato. Lorena, bienvenida también. Cuéntenos cuántos docentes aproximadamente están expectantes de este concurso hoy en día aquí en Chajarí. Hola, buen día. Bueno, nosotros en nombre de la Comisión Directiva Central acompañamos en todos los departamentos. En Chajarí tenemos aproximadamente 240 cargos como para ingresar a la titularidad, pero durante el transcurso de concurso van a ver que compañeras y compañeros se pueden mover, o sea, trasladar o hacer pase a sus lugares. Hay gente que está esperando hace mucho tiempo poder volver a venir a su escuela más cercana a su casa. Esto también significa para los compañeros una organización tanto familiar como económica, porque no tener que viajarle significa un impacto económico. Y ni hablar de los compañeros y compañeras que puedan ingresar a la titularidad porque pueden estabilizarse y tener un sueldo de aquí hasta que se jubilen. Son cargos docentes, básicamente, ¿de qué niveles? Todos los cargos son docentes, son de nivel inicial, de nivel primario y sus modalidades, o sea, que está jornada completa, especial, y todas las modalidades que componen al nivel primario, las áreas estéticas expresivas, maestros de arte, música y demás, que pueden ingresar a la titularidad, pero todo de nivel primario. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias, trabajando unidas, siempre, en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el Canal AET, de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por Entrarrianos. Muy contento de poder estar hoy dando inicio a esta muestra, que es una reconstrucción de imágenes del general Justo José Urquiza a lo largo de su vida. Ramiro ha hecho un trabajo realmente excepcional. Habíamos tenido oportunidad de la presentación que ha hecho en todo el país con la muestra de José de San Martín. Y a través de la fundación del IAPSER pudimos llevar adelante esta propuesta. Este es el fruto del trabajo de varios meses. Es un trabajo donde hay mucho rigor histórico, mucha investigación. Cada detalle de cada imagen en distintas etapas tiene un anclaje en otros cuadros que habían sido pintados, en pequeñas cuestiones que son reflejadas y retratadas. La verdad que es un trabajo que nos humaniza a nuestros próceres. Es un trabajo que nos acerca a las personas de carne y hueso y que nos invita también a viajar por la historia. Entonces, reflejar a quien fue presidente de la Confederación Argentina, a quien fuera gobernador por varios periodos en la provincia de Entre Ríos y donde ha dejado una impronta muy importante, desde lo político, desde lo cultural y desde las pasiones. Es muy importante poder rescatar la historia y hacerlo de una manera fidedigna, que esté representada y que pueda ser observada como material didáctico para escuelas, pero también poder tenerlo como patrimonio cultural para la provincia. Tuvimos la muestra de San Martín y, bueno, esta iniciativa ahora de poner en valor lo que es la imagen de Justo José de Urquiza. Y, bueno, Ramiro tuvo este proyecto en sus manos y, bueno, se ve reflejado hoy en algo muy valioso ya para la cultura de nuestra provincia y que va a estar expuesta en el Museo de Casa Gobierno, tan emblemático para nosotros y para esta gestión. Y luego va a ser itinerante, obviamente que va a estar en Concepción del Uruguay, pero seguramente va a tomar el vuelo que tiene Ramiro en todo lo que proyecta y hace, como es un gran actrista que vamos a seguir impulsando para que esto suceda y seguramente también va a estar en Buenos Aires. Muy contento de haber presentado este trabajo aquí y muy agradecido a la Fundación Yapser por haberme convocado. Para mí es un desafío importantísimo y un gustazo poder empezar a retratar personas que por ahí no han sido debidamente rescatadas. Y, bueno, que se empiece a debatir sobre la vida de estas personas que hicieron algo por el país con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Así que invita a reflexionar. Y, bueno, lo que intenta estos trabajos es que parezca una foto tomada ayer nomás. La verdad que muy contento de la masividad de la gente que se ha acercado a la fiesta. La verdad que de todos los lugares, de todos los pueblos de alrededor y acá en nuestro pueblo. Así que la verdad que muy contento. ¿Cómo es la idea de nombrar esta fiesta de ahora en más? Bueno, lo que nosotros hemos hecho hace un tiempo fue elegir una fecha que salió el 21 de noviembre. y un poco lo que nosotros habíamos pensado era que como fruto, digamos, de todo lo que es la historia de nuestro pueblo, la historia de los afros, de los criollos, de los judíos, de la inmigración alemana y de otra línea también inmigratoria, bueno, nombrar esta fiesta como una fiesta de la unión de las culturas y pueblo. Un poco en representación de lo que es el nacimiento de nuestro pueblo, de la historia misma y que sea representativa ya que, bueno, elegimos democráticamente la fecha, una fecha y no el año, así que lo pusimos, creemos que va a quedar bien hacer ese tipo, esta fiesta, nombrarla de esa manera. Bien, Jaime, la otra vez la gente se expresó, estuvo muy contenta con todo lo que fue el evento, pero pedían, por ejemplo, el chamamé. Hoy estamos abriendo con el vikingo el escenario, que es uno de los grandes exponentes contemporáneos nuevos, de los chicos nuevos del chamamé. Y bueno, creo que han congeniado y hay para todos los públicos hoy, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que nosotros queríamos hacer que sea justamente multicultural, que haya chamamé, que haya cumbia, que haya grupo de baile, afro, judío, criollo. Y la verdad que se está dando una jornada muy linda, interesante, entretenida. Creo que la familia lo está disfrutando. Y bueno, ese era nuestro objetivo, que realmente se acerque la familia y pueda disfrutarlo en conjunto también de los emprendedores, que puedan hacer sus productos, que puedan venderle a la gente. La verdad que es una salida económica hoy en día. Así que, bueno, muy feliz. Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, fue una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Destacados de la semana. 24 proyectos entrerrianos fueron seleccionados para el programa de inversiones turísticas. Están destinados a incrementar la oferta de productos y servicios turísticos. A su vez, lanzaron la segunda convocatoria del programa vinculado al turismo de naturaleza. Bordet impulsa una plataforma portuaria para la región centro. Luego de recorrer el puerto de Singapur, uno de los más importantes del mundo, indicó que la iniciativa permitirá llegar a los países asiáticos de manera más competitiva. Vietnam habilitará la importación de cítricos dulces y carne porcina de la región centro. La información se dio a conocer en Anoy tras un encuentro del gobernador con autoridades de ese país en el marco de la misión comercial de la región centro. Vietnam representa para la provincia de Entre Ríos el segundo destino de las exportaciones en Asia. Es muy importante poder ir acrecentando nuestro comercio bilateral con una nación con la cual ya tenemos acuerdos celebrados y los estamos ampliando. Gobierno de Entre Ríos ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a compartir, como cada noche, nuestro segmento de noticias, desde este momento y hasta dentro de 60 minutos, la información generada aquí en nuestra ciudad y la zona. Con nada agradable a la mañana, cálida, como lo hemos anunciado, y lo que va a ir de la semana también, cada vez más alta la temperatura. 24 grados la temperatura, sensación térmica y 38% de la humedad. Títulos de nuestro primer bloque. Continúa la colocación de caños cloacales, sector este. Pedro Maín, charla para Tamberos. Accidente de tránsito fue ayer. Se comenzó a producir chip de madera con más continuidad. ¡Gracias! Avance en el sector este con la colocación de caños en el nuevo loteo de la familia Pucheta, dice la información. Allí se culminó hoy con una nueva cuadra. ¡Gracias! 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 Charla sobre la transición de la vaca después de la visita al establecimiento de la Mercedes. Hablamos con Pedro Maín, veterinario de la empresa y también uno de los que convocó a esta reunión. ¿Qué tal Luis? Muy bien. La verdad que es muy positiva la jornada. Hemos contado con la presencia de varios participantes, alrededor de entre 18 y 20. Personas que trabajan en el ámbito del tambo, como te lo dije hoy de mañana en la entrevista que tuvimos en forma radial. Y, bueno, toda la gente interesada en la temática. Y, bueno, también contamos con la capacitación de parte del INTA Rafaela con dos especialistas que trabajan en la institución, como en el caso de Pablo Roscoff, médico veterinario, y Eloy Salado, que es ingeniero zootecnista. Bien, bueno, muy productiva la charla, el balance que, bueno, rajaron entre los 18 y 20 participantes de lo que se llevan de esta charla. Sí, sobre todo la modalidad, al ser teórica, digamos, una primera etapa que hicimos en el salón auditorio del municipio. Y esta parte práctica, donde vimos algunos aspectos a tener en cuenta de lo que habíamos visto en la capacitación de la mañana, ¿no es cierto? Esto lo pudimos ver en el lugar de trabajo, como para, de esto que siempre hablamos, de aprender haciendo, ¿no es cierto? Bueno, de hecho lo hicieron aquí porque, bueno, la demostración de la extracción del pH en orina, de extracción de sangre, de lo que es, bueno, la mezcla del alimento, todo tiene que ver, todo impacta para la mayor productividad del animal y el cuidado. Sí, por supuesto, todos estos aspectos son los importantes a tener en cuenta para cuidar la salud de la vaca, la productividad futura, y bueno, tenemos la posibilidad de replicar la capacitación en esta parte práctica acá en el campo. Bueno, y se fueron ya pensando en un tema que sería una nueva convocatoria, no sé si en lo inmediato, pero sí está pendiente otra convocatoria con nuevos temas. Efectivamente, Luis. Tenemos pensado desde este espacio, que Roberto lo ha llamado en forma todavía no oficial, capacitambo, tenemos pensado seguir con algunas capacitaciones más interesantes para el sector, para la gente que trabaja en el sector, y bueno, la posibilidad sería retomar el próximo año con el tema de crianza artificial de terneros, todos los sistemas de crianza artificial, cómo se crían las huacheras, y todo que es un tema también que tiene mucha demanda dentro de los trabajadores y dentro del productor tambero. Bueno, muy bien, y se busca el confort, ¿no? El confort de la vaca, es más, recién estuvieron el ordeño y con el piso de goma hacía que entraran relajadas las vacas, ya bien cargadas, hasta la leche perdían solas. Sí, sí, seguro, la vaca cuando llega al tambo y está bien tratada, se estimula el ordeño, y es un signo, cuando empieza a chorrear la leche por la ure, es un signo de que la vaca está confortable, como vos lo dijiste. El bienestar animal tiene que ver, por supuesto, desde el punto de vista humanitario, digamos, para el bienestar propio de la vaca, como la frase lo indica, pero también tiene que ver y tiene una influencia importante a la hora de expresar el potencial productivo que los animales tienen. Bien, por último, y ya llevándolo al plano empresario, porque bueno, sabemos de que está trabajando profesionalmente aquí en el establecimiento de las Mercedes, vemos a las vacas ya salir del tambo, realmente se fueron sorprendidos de lo corporal, de la sanidad, del estado de las vacas aquí del establecimiento, que eran cuatro que estaban por aparir, pero imagino que se reproduce en la ciento de vaca que el mismo estado que esa que siguieron. Sí, en el establecimiento de las Mercedes venimos trabajando desde hace muchos años, tratando de hacer foco en lo que es la alimentación, el cuidado, la sanidad y el bienestar de los animales. Comprendemos de que desde esos factores son los más importantes para obtener una buena producción. Y bueno, es lo que día a día los muchachos que trabajan acá, el equipo de programación, junto a Rubén y su familia, estamos trabajando y proponiendo para llevar adelante este establecimiento, ¿no es cierto? Y sin duda que, bueno, en tiempos difíciles también la incorporación de nueva tecnología, inversiones que se debieron hacer, que no es fácil en estos tiempos, pero bueno, todo lleva a, bueno, a esta muy linda realidad que tiene el establecimiento. Sí, la verdad que Organización Las Mercedes es una empresa que creo que está permanentemente innovando en tecnologías de mejor uso, de mejor trabajo y que pueda tener mejor resultado también para que sea más ameno el trabajo de las personas en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis. Accidente de tránsito fue ayer a la hora 18 en la esquina de Uruguay y Sarmiento, aquí en Cerrito. Dos vehículos al llegar a la intersección, reitero, de Uruguay y Sarmiento, colisionan por causa que seguramente van a tratar de establecer. Un utilitario y un Volkswagen Polo, producto del impacto, ambos vehículos sufrieron daños materiales, como vemos en imágenes. Bueno, vamos con la pausa y ya volvemos. Comenzó Funcional Chepiadora en El Basural. José Palacios balanza el viaje a Barcelona. Obra de Cordón Cuneta en calle 9 de Julio. La oficina de Ancesa tendrá en Cerrito, pero ya no hay más números. Ya volvemos. Esto es una locura desde la cuna Ya tenemos dos copas, ahora queremos tres Una la trajo el Diego, esa la trae el Lionel Vamos a salir campeones como el 86 Y ya no quiero nada que no sea conmigo. Gastón Fernández. Esto es una locura desde la cuna, ya tenemos dos copas, ahora queremos tres, una la trajo el Diego, esa la trae el Lionel Vamos a salir campeones como el 86. Vamos a salir campeones como el 86 Los jugadores no juegan solos, vos también jugás. Porque a fin de cuentas sentarse siempre a la derecha del sillón y poner el volumen en 86 puede hacer que lo soñado suceda. B-Play, sponsor oficial del Corazón Argento Vuelve el bingo del club de pescadores de Cerrito Una línea, 80.000 Dos líneas, 120.000 Bingo, 200.000 pesos en órdenes de compra Sorteamos 20 electrodomésticos Próximo 14 de enero Polideportivo Municipal Comprá tu cartón ¡Gracias! 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 Somos una PYME familiar Desde 2019 estamos ocupados y preocupados por el ambiente Somos líderes en energías renovables y en el cuidado de la calidad de lo que ofrecemos Marcas de primera línea Productos excelentes Pero por sobre todas las cosas Servicio post-venta Equipo técnico experto en la materia San Solar Energías renovables Estamos en Almafuerte al 2300 esquina Ovidio Lagos Contactanos Comproba lo que te contamos Somos una empresa líder Seguinos en www.sansolar.com.ar O en Facebook SanSolar Energías O en Instagram SanSolar Energías SanSolar Energías Renovables Almafuerte al 2300 en Paraná SanSolar Energías Granja La Colonia presenta Granja Ya 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 Ahora podes tener todo eso que necesitas ya De forma fácil, rápida y super cómoda Descarga la aplicación Granja Ya Tu Celu O ingresa a la web granjaya.com.ar Y accede a cientos de productos de Nuestra Granja al Instante Elegís, compras y te lo llevamos Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas Te lo solucionamos ya Granja ya, llegamos primero Vos ya lo sabes En verano, el aire acondicionado en 24 grados No te olvides de limpiar los filtros Usá la plancha una vez al día La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima Y aprovechá el programa económico para lavar poca ropa Descongelá periódicamente la heladera Evita dejar luces encendidas si no es necesario Usá lámparas de bajo consumo Requieren menos energía y duran más Mantén limpios los focos La energía bien usada nos beneficia a todos Y lo principal, beneficia a tu bolsillo Y al medio ambiente Es un consejo de la cooperativa de servicio público El tala limitada Vení a cargar Quantum El nuevo combustible premium de Action Energy Y llévate un 10% de descuento sin tope Para disfrutar en tu próxima carga Acción Energy Vení a donde vamos Helados, helados, yo heladerías La heladería de la familia, la que tiene lo que buscas Super helados Postres, tortas, escocés, suizo, alfajores Tazitas, palito bombón, de agua y de crema Bebidas Estamos en San Martín 45 de 11 y 30 a 23 y 30 Los fines de semana de 11 y 30 a 1 de la mañana Validad, precios y atención familiar Para reuniones y fiestas, consultá Tenemos descuentos especiales Yo heladerías, San Martín 45, la heladería de Cerrito Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural En más de 60 ciudades Con vos, hacemos futuro Gobierno de Entre Ríos Bueno, comenzó a funcionar la chipeadora En la instalada En lugar fijo Allí donde se Bueno, se muelen gajos y ramas Imagen del trabajo Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video ¡Gracias! 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 Hablamos con José Palacios, intendente de Cerritos, y hizo referencia a su viaje reciente a Barcelona junto a cinco intendentes de la provincia de Entre Ríos, para compartir jornadas de ciudad inteligente. Esto es lo que nos decía en cuanto al balance del viaje. Sí, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que, bueno, fue un viaje realmente muy bueno, muy fructífero, de mi parte, de formar parte de esta comitiva de intendentes de Entre Ríos, que fuimos a la Expo Mar City, o Congreso de Mar City, digamos, de ciudades tecnológicas y también de empresas que presentaron sus productos de innovación tecnológica. Y bueno, la verdad que sorprendido, porque no solamente eso, sino también tuvimos una agenda intensísima durante los días de estadías, de visitas, de varias visitas a distintos sectores de Barcelona. Bueno, Barcelona realmente una ciudad muy desarrollada, pensada, planificada, realmente te sorprende. Creo que de allí todos los que tuvimos esa oportunidad y esa grandiosa experiencia, nos trajimos varias cuestiones, digamos, para poder trabajar. Pero sobre todo, lo que en mi persona respecta, me traje esa necesidad que tenemos los quienes estamos en gestión o que tenemos esta posibilidad de estar tomando decisiones en una comunidad, independientemente del tamaño, es la necesidad, digamos, de planificar, de establecer una planificación territorial en tiempo, de largo plazo. Creo que eso es lo que yo aprendí fundamentalmente, basado en datos, datos que lo brinda la comunidad misma, y en función de ello, digamos, establecer un desarrollo o un proyecto de comunidad. Así lo escuché en varias ponencias, así lo escuché desde la mayoría de agencias de distintos servicios que presta en Barcelona, y así lo escuché también, por supuesto, en el Congreso de Smart City. También atravesado por algo que sí en Cerrito lo venimos trabajando mucho y en eso tenemos que seguir poniendo mucho más énfasis, atravesado tres o cuatro ejes fundamentales, que es el ambiente. Transversalmente, todo, todo lo que respecta a un desarrollo de innovación tecnológica está atravesado por el ambiente, por la energía, por la economía circular y por la sustentabilidad. Siempre, o sea, en todo concepto de desarrollo, por más innovador que sea una aplicación, un software, o lo que respecta a un servicio público, en todo momento siempre estaba establecido, estaba planteado de manera integral, más allá de solucionar la problemática, de manera integral cómo impactaría en el ambiente, cómo se impactaría o cómo se generaría el género renovable la sustentabilidad en el tiempo, como así también la economía circular que genera. La verdad que, realmente, bueno, eso es lo que por ahí nos vinimos con más fuerza y con más énfasis para poder trabajarlo. Así que, bueno, la verdad que realmente sorprendido, muy, muy, muy interesante. Y, bueno, con varias cositas que vamos seguramente a estar charlando, nos dejemos una reunión todavía con el Secretario General de Gobernación para ya establecer ejes de informe, más que nada, para aquellos intendentes que no pudieron ir y, bueno, poder brindarle una devolución y, bueno, a efecto, digamos, de poder compartir esta experiencia que tuvimos. Que lo del ambiente esté presente para usted significó mucho, digo, porque por ahí está significándonos a los cerritenses que estamos en el camino. Sí, 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 tal cual, tal cual. Así, bien, tal cual como lo decís vos. Si bien de otra manera, porque allá en Barcelona el que administra el tema de tratamiento de los residuos, por ejemplo, es una agencia de residuos. El que administra el agua es una agencia del agua que no está a nivel local, sino que está a nivel superior, a nivel, digamos, de un gobierno, por decirlo así, que se llama la Generalitat, lo llaman ellos, y que está un organismo intermedio de gobierno, financiado por el gobierno mismo, que lo administra. Y que llevan a cabo todas las actividades. Entonces, respecto al tema del... Sí, tal cual. Insisto, más que nada, llevándolo un poquito al terreno nuestro, a nuestra ciudad, es poner nuestro esfuerzo, poner nuestro trabajo, poner nuestro énfasis en el tema del cuidado del ambiente, en el tema del cuidado de los espacios, en el tema del calentamiento global, que hablaban también respecto del tema del arbolado. O sea, ellos lo tienen muy tecnificado. O sea, ellos saben cuál de las manzanas genera más calor o menos calor, y en función de eso toman soluciones, por decírtelo así. Quizás nosotros no lo tenemos, pero llevándolo a tierra un poco, viéndolo un poquito en nuestra comunidad, podemos estar trabajando fuertemente en un relevamiento al arbolado urbano, que lo estamos trabajando, que en el cual nos va a implicar cuáles son las manzanas o las cuadras que están más o menos, digamos, arboladas o necesitando. Como así también ver las condiciones del arbolado. Eso es un ejemplo. Como así también el tema del residuo. Ellos hoy por hoy, por darte una situación, están en... Y están muy conformes, están en un 60% del recupero del residuo que genera la ciudad. O sea, en la recolección hay un 60% de personas que hoy por hoy diferencian el residuo y lo hace tal cual como lo hace. Nosotros comparándolo con lo nuestro, y en eso no lo había hablado con Sebastián Azat, pero al haberlo escuchado anteriormente estamos en un porcentaje superior, mayor. Significa que en eso estamos en un camino en el cual tenemos que reforzarlo y que tenemos que tratar, digamos, de generar eso. Porque creo, porque si desde allá que están trabajando con las mejores tecnologías, lo están manejando de manera integral, significa que no estamos tan alejados de lo que estamos trabajando. Así que eso sí lo que más me impactó, como así también me impactó el avance que tienen sobre las calles. En las calles de Barcelona hay una parte, tienen un solo carril que implica para el automotor y el resto de los otros carriles lo tienen para el peatón y para las bicisendas, totalmente invadidas. Y en ciertas esquinas también han desarrollado mini plazas. En ciertas esquinas donde se tiene interacción de dos calles, mini plazas, o sea que hay como una especie de una sola, de un solo carril donde pasan los vehículos y por el medio tenés una mini plaza de juegos infantiles, arbolado, con planteras grandes porque no han sacado el pavimento. De esa forma ellos lo van trabajando y estableciendo la necesidad de tener un cuidado importante del ambiente y de la necesidad que hoy por hoy, digamos, está pidiendo el mundo de generar, de disminuir lo que son los gases de efecto invernadero que realmente a ellos todos les preocupan. Después de todo lo que son aeropuertos, lo que son el puerto que tiene Barcelona, que es el más importante económicamente, que es el tercero en el mundo, tercero en cuanto a las operaciones de Europa, perdón, en el mundo de Europa, también lo trabajan en función de ellos, también establecen su planificación. Ellos para el año 2030, por lo que había escuchado y lo ha dicho el director general del puerto de Barcelona, deben establecer, disminuir casi a cero el efecto de los gases de los barcos. Y lo están manejando todo fotovoltaico, o sea, están estableciendo todo un desarrollo fotovoltaico. Bueno, la verdad que eso por ahí a nosotros es lo que nosotros tenemos que por ahí ir trabajando, como así también el desarrollo de otras cuestiones y aplicaciones que existen, pero que en definitiva el mundo va hacia esa cuestión, a replantearnos como ciudadanos el cuidado fundamental del ambiente. Y con objetivos claros, ¿no?, por lo que he escuchado. O sea, ellos tienen proyecciones de años establecidos y que cumplen. Sí, sí, exactamente. Bueno, otra característica como para tirar como dato de color, hay en porcentaje, quizá no te lo puedo expresar, pero tienen un altísimo porcentaje de vehículos híbridos y electrónicos. La mayoría son híbridos y electrónicos. Tienen muy pocos a base, digamos, de combustible, o combustibles fósiles, como se lo denomina. Y tienen planificado y establecido que para 2035 no debe quedar ningún vehículo que funcione a combustión. A combustión. Y, bueno, vamos a ver, establecer, digamos, la posibilidad de poder reunirnos, trabajar y poder poner en práctica lo que humildemente aprendimos en esa intensísima semana que tuvimos. ¿Cómo así? Pongo mucho, pero ponemos. Sí, sí, sí. Yo creo que veníamos charlando con los demás intendentes y creo que hay una coincidencia, quizá en nuestras comunidades que son pequeñas, si bien no vamos a estar haciendo la comparación económica, porque nunca lo vamos a hacer, pero es mucho más viable y mucho más posible poder desarrollar esas prácticas al nivel, digamos, de lo que uno pueda hacer. Después, la solución económica, entonces, se podrá establecer a través de un proyecto o a través de una gestión, pero que se puede ir trabajando, se puede ir planificando como una gestión de gobierno. ¿Habrá que trabajar, entonces, a partir de mañana ya? Sí, 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 ya estamos trabajando, ya recién tuve reunido con el equipo de gobierno, hoy temprano a la mañana que no nos habíamos reunido, no habíamos visto, o sea, llegué el domingo, ayer no tuvimos la posibilidad, así que hoy estuvimos charlando fuertemente como para poder ir planificando y estableciendo algunos caminos de acción para poder volcar por ahí un poquito de los conocimientos que hemos adquirido. Y después lo otro, la articulación y la vinculación que hemos tenido, o sea, los contactos con las alcaldesas y alcaldes que tuvimos la posibilidad, estuvimos con una comitiva de Brasil, estuvimos también vinculados y reunidos con intendentes de otras localidades del país, estaba el intendente de Rosario, el intendente de Trelew, el de Mendoza, de Santiago del Estero, bueno, varios intendentes que también estaban bajo esa posibilidad y bueno, estuvimos charlando, estuvimos estableciendo, haciendo algún tipo de intercambio y bueno, quedó abierta la posibilidad de poder ir aplicando algunas cuestiones, algunas fortalezas que tienen, como sí también nosotros, como para poder ir vinculándonos. Y bueno, por supuesto también con la gente de España también lo hicimos, establecimos, la verdad que fui muy bien atendido por la alcaldesa de Barcelona. Y bueno, quedaron, digamos, varias cositas como para poder seguir haciendo algún tipo de intercambio que por ahí también nos fortalece en todo sentido. No solamente en cuestiones de servicios públicos, sino también en lo cultural, en lo deportivo, en lo que respecta, en cuanto sabemos que esas situaciones, digamos, surgen y bueno, ese vínculo siempre es importante. Bueno, agradecerle como siempre la atención y a seguir trabajando. ¿Qué sirve esto de ser un punto de partida para muchos proyectos nuevos? Sí, ojalá que sí, ojalá que se pueda ir aplicando y ojalá que podamos, digamos, ir avanzando en lo que uno por ahí pretende, desde que asumimos la gestión, de poder mejorar, que también se utiliza la palabra ya, la calidad de vida de nuestro ciudadano. Cordón Cuneta, se continuó con, en este caso, la colocación del hormigón en la cortada 9 de julio, fue esta mañana. Imágenes. Último, de la cortada 9 de julio, que también se utiliza la clara en la parte de la cartera. ¡Suscríbete al canal! 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 Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890 392, email productosjr arroba hotmail punto com. Productos JR, Compromiso con la calidad. Tómbola, 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 tómbola. El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tombola.bed.ar. Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tómbola.bed.ar de Jafas. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región con nuestros clientes y amigos en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles, productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todo, los clásicos panificados. Biscochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Bien, Belén Titler habló sobre la llegada a Cerrito de Anses el 7 de diciembre, solo que ya se terminaron los 80 números que se entregaron para esta última visita del móvil de Anses a Cerrito del año. ¿La próxima será recién en marzo o abril? Sí, así es, Sergio. Esta es la última visita. Han venido durante todo el año. Y, bueno, la confirmación que teníamos es que van a venir ahora el 7 de diciembre, de 8 a 12, como se hace habitualmente en el Salón Cultural, siempre con turnos previos. Y después, hasta el mes de marzo, abril, ya no estaría viniendo Anses. Bueno, gracias a Dios este año se restableció ese nexo, ese contacto con Anses para que mucha gente evite viajar, en este caso pueda realizar algunos trámites en nuestra localidad, ¿no? Sí, así es. Bueno, durante la pandemia se hizo todo digital, todo online. Es más, desde aquí, desde el área de promoción social, muchos de los trámites los hacíamos de manera online. Pero, bueno, por suerte, este año se retomó la presencialidad y, bueno, la gente puede hacer sus trámites sin necesidad de viajar a Paraná. ¿Siempre estamos con un cupo bien restringido? Bueno, este mes tenemos casi 80 turnos para dar. Así que, bueno, la gente todavía puede seguir pidiendo, nos quedan algunos, unos 10 más o menos turnos, así que pueden venir a consultar al área de promoción. ¿Demanda importante siempre? Siempre, muchísimos más. Este mes de diciembre, porque hasta el 31, tienen tiempo de entregar lo que es libretas de asignación universal y escolaridad. Esa documentación que es fundamental para poder cobrar la asignación y todo este tipo de subsidios y beneficios, ¿no? Sí, exactamente. Hasta el 31 de diciembre tienen tiempo, así que, bueno, la fecha del 7 es la oportunidad para que puedan entregarlo aquí en Cerrito y no tener que viajar, que es la obligatoriedad para poder seguir cobrando. Muy bien. ¿Y otros trámites que se puedan realizar en esta visita del próximo 7 de diciembre? Bueno, como todos los meses, la gente de ANSES atiende todas las consultas y lo que se va a tener prioridad esta vez es libreta de asignación universal por hijo y escolaridad, pero bueno, también se hacen consultas de jubilación, de pensión, créditos, varios trámites, digamos, todo lo que tiene ANSES por ahí, más que nada consulta, los orientan y después sí tienen que viajar a la ciudad de Paraná, pero bueno, muchos otros trámites los chicos los realizan acá. Bien. Siempre con turnos. Evitar ir si no se tiene turnos porque, bueno, sabemos todos que los tiempos son valiosos para ellos y para la gente que va también. Sí, exactamente. Nos recomendaron de 8 a 12, así que los chicos van a estar atendiendo el 7 de diciembre hasta las 12. Solamente a la gente que tiene turnos. Estamos entregando dos turnos por horario, así que se acerquen y consulten. Siempre con turnos. ¿Y los turnos se retiran aquí? Sí, los turnos se retiran acá a la municipalidad. ¿Desde las 7 hasta 13, no? De 7 a 13 estamos atendiendo y ANSES va a atender de 8 a 12. Muy bien. ¿Algo más para comentar, Belén, de su actividad aquí? No, bueno, seguimos atendiendo como siempre todos los trámites, las consultas que necesiten hacer en el área de promoción social, de lunes a viernes de 7 a 13. Y, bueno, próximamente íbamos a estar comentándoles de algunas jornadas que se vienen para el área de niñez, en conjunto con los chicos de deportes y el área de cultura también de acá del municipio. Bueno, esperamos novedades entonces. Gracias, Sergio. Se construyen veredas en el sector este de la ciudad, sobre calle Corrientes, hacia el este precisamente. Se comenzó con esta obra solicitada por vecinos en este sector de la ciudad. Imágenes. ¡Gracias! 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 Más de Juegos, alumnos de la Escuela Técnica, llegaron a la instancia nacional, Pedro Dittler y Manuel Rodríguez. Se hablaron con nosotros. ¿Alunos de la Escuela Técnica que están por viajar a dónde, Manuel? Y ahora vamos a La Falda, a Córdoba. ¿Por qué van a La Falda, Pedro? Porque nosotros participamos de MATECLUE, una prueba de matemática en grupo, y llegamos a la última ronda. O sea, fuimos estudiando, pasamos tres rondas y ahora vamos a la última. Bueno, a ver, ¿dónde comenzó la primera participación? Las primeras dos fueron virtuales, la hicimos de la compu en mi casa, y la tercera fue en Paraná. Sí, en Paraná. Fue en Paraná y bueno, en la cuarta, allá en Córdoba, se deciden los campeones. Bueno, Manuel, para vos es la primera participación. ¿Esto ya ha tenido alguna verdad? Sí, esta es mi primera participación. Bueno, ¿cómo ha sido, cómo evaluás la participación? O sea, ¿te gustó? Sí, me gustó, sí. ¿Eh? Sí. ¿La matemática es una materia que te gusta? Sí, sí, me gusta. ¿La disfrutás? Sí. Bueno. Y Pedro, vos ya tenés varias participaciones en MATECLUE. Sí, yo vengo participando de hace tres años, me parece, cuatro por ahí, ya he hecho algunas notas y bueno, también de que fue más complicado para nosotros porque en realidad el MATECLUE se hace de A3 y nosotros somos dos porque no encontramos otro compañero. Aún así llegamos a la prueba final. Exactamente, si es de A3 habitualmente y esto les quita un poco de trabajo en equipo, ¿no? Sí, es más complicado porque los problemas siguen siendo los mismos que los de las otras personas y tenemos igual de tiempo. Por eso nos ha sido más complicado. Pedro, de la matemática, que seguramente es una materia que a vos te gusta y que la disfrutás y bueno, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Matemáticas? Mejor dicho, ecuaciones, geometría. Sí, en matemática, en especial los MATECLUE, lo que más me gusta es que la complicación de que nosotros tenemos que pensar cómo resolver los problemas, no solo hacer algunas cuentas y ya está. Nosotros podemos usar las calculadoras y todo. Lo que nosotros no podemos hacer es consultar apuntes y qué sé yo. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es averiguar cómo resolver los problemas, no tenerlos bien. Bueno, y en eso se arman discusiones en el buen sentido entre los dos, ¿no? Para resolverlo. Y sí, no sé. ¿Debaten cómo lo van a resolver? Sí, por ahí sí. ¿Por ahí sí? ¿Y por ahí no? Bueno, o sea, por ahí no dividimos los problemas o hacemos eso. ¿Cuántos problemas tienen que resolver en cada tres? Bueno, por ahí entonces se los dividen y por ahí comparten la actividad. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta de la matemática? No sé. ¿La cuestión geométrica? Sí, capaz que sí. ¿Te gusta más? O el tema de ecuaciones, resoluciones. Sí, capaz que más la geometría. La cuestión geométrica. Bueno, se viene entonces la próxima instancia en Córdoba este fin de semana. Sí, el sábado vamos, volvemos el martes, estaríamos saliendo, no sé, creo que como a las 6 de la mañana o no sé. Todavía no sabemos, no sabemos bien. Vamos a ir en auto. Con la familia. Ajá. Que siempre los apoye y los acompaña. Sí, y vamos a visitar también. Exactamente, paciente. Bueno, a ver, una cuestión que ustedes no tienen profes que los guíe. No, porque Alejandra ya no, antes en los mate clubes y en la Olimpíada Ñandú nos enseñaba Alejandra. Ahora ya no está más y lo hacemos por nuestra cuenta, pero igual está ahí ayudando. ¿Los acompaña? Ajá. A la distancia, pero los acompaña. Sí, sí. Sabemos que Alejandra ha sido muy importante en la actividad matemática de todos ustedes, ¿no? Siempre ha sido un pilar, una mujer que la consulta permanentemente, ¿sí? Sí. Bueno, chicos, lo mejor para ustedes, más allá del resultado, que disfruten con la familia, que van a viajar y que pasen muy lindo y que, bueno, pásenla muy pero muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pedrito, suerte también a vos, ¿eh? Gracias, igualmente. Disfrute. Gracias. Bien, pausa, la última y ya volvemos. En instantes, capacitación desde Banco Nación Arandarias, Intertribos, ir al viernes, altura del río Paraná y pronóstico último. Chau, volvemos. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre, profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre. Teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre.com Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre. El bicho, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor. Lo que necesitas, el bicho lo tiene y te lo lleva a tu casa. Jabones, detergentes, suavizantes, productos aromáticos, escobas, escobillones, papel higiénico, esponjas, baldes, fuentones, toallitas femeninas. Somos lo que vos necesitabas y te lo llevamos a tu casa. El bicho, artículos de limpieza. Hacé tu pedido, nosotros te lo llevamos. 3-4-3-4-6-11-26, 3-4-3-61-31-82. El bicho, ventas por mayor y menor. Proteger, seguros generales. Rocío Sheppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes. Proteger, seguros generales. Moreno y Albornoz. Cerrito, teléfono 4-891-309. ¿Proteger seguros generales? ¿En qué podemos ayudarlos? Proteger. Estamos seguros. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. 7.300 días de crecimiento constante. 175.200 horas de compromiso con vos. En este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas comprometiéndonos a futuro? Decir que sí. ¿Cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino, miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca, 20 años en familia. ¿Conocés cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de seis dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 03-43-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Emiliano de San, de Banco Nación Holandarias, se está realizando capacitación sobre formas de atención. Destaca los cambios de operar de los bancos. Claro que han cambiado prácticamente los bancos en muchas oportunidades la manera de operar en forma virtual y con máquinas. Como antes. A ver qué dice Banco Nación. Emiliano, buenas tardes. Gracias por recibirnos en esta charla en el Centro Cultural Linares Cardoso. El Banco Nación nuevamente cerca de la gente. Emiliano, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por haberse acercado y poder presenciar el taller que vamos a estar realizando y por brindarnos la nota. Bueno. Emiliano, contanos de qué se va a tratar la charla. El taller que vamos a estar realizando el día de hoy es sobre inclusión financiera. Hoy en día todo lo que son los medios digitales han hecho que avanzara mucho la operatoria en las entidades bancarias. Entonces la intención de este taller es poder acercar a la gente todas las formas que tienen para operar con los distintos bancos. Porque no solo vamos a hablar de Banco Nación, sino de los bancos en generales, para la hora de cuando tienen una caja de ahorro, cómo poder utilizar una tarjeta de débito, a la hora de tener una tarjeta de crédito, cómo poder comprar, saber cómo poder administrarse, cómo son los distintos pagos que tiene una tarjeta, a la hora de ir a comprar a un comercio, cómo poder pagar con distintos medios. Otro de los ítems para hablar va a ser un poco de seguridad a la hora de tener su cuenta. Así que va a ser un poco, digamos, vamos a tocar distintos temas, pero interactuando un poco también con la gente a la hora de evacuar dudas, digamos. Tan importante esto, Emiliano, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Antes teníamos que recibir la boleta, ir a hacer cola al banco y ahora ya se puede hacer mucha forma de pago y de trámite. Ni hablar, yo siempre digo, la pandemia también hizo agilizar mucho esos procedimientos. Hace 7 años que, por ejemplo, yo estoy trabajando en Banco Nación y me paro hoy a mirar un poco para atrás y digo, ¿cuánto cambió hace 7 años? Porque cuando yo empecé era todo presencial en los bancos. Digamos, querías abrir una cuenta y tenías que ir en forma presencial y sentarte y llevar documentación. Hoy ya a través de una simple aplicación de cualquier banco ya tenés acceso a abrir una cuenta, por ejemplo. Y ahí está la agilidad, ¿no? La rapidez. Claro, hoy también todo lo que tratamos de buscar es agilidad o tratar de desperdiciar el menor tiempo posible. No queremos estar 10 horas dentro de un banco esperando para que nos atiendan o pagar algún impuesto o hacer una transferencia o retirar dinero. El banco también lo que busca es que agilizar los trámites de sus clientes. Entonces, todo ese avance que ha habido en tan poco tiempo ha quedado que mucha gente no pueda o no tenga el acceso o no sepa cómo afrontarse a realizar una operación en el banco. En ese caso, Emiliano, ¿qué nos aconseja? Bueno, primero que se acerquen así pueden presenciar el taller. Y después cualquier duda o consulta, desde nuestra parte, Banco Nación, los esperamos con las puertas abiertas y poder evacuarles cualquier duda que tengan a la hora de operar o si tienen que hacer alguna operación, le podemos recomendar por qué medio lo pueden realizar y así poder agilizarle el trámite al cliente. Emiliano, ¿siempre el Banco Nación tiene beneficio en cuanto a crédito para compra de mediana empresa, para pymes, para monotributistas? ¿Sigue todavía? Todavía sigue. Siempre Banco Nación está al lado de cada argentino, de cada actividad que se realiza dentro del territorio. Entonces, tenemos distintos productos, distintas líneas. Depende de la necesidad de cada cliente. Es como yo siempre digo, a la hora de querer sacar un préstamo o un crédito, ¿para qué lo van a utilizar? Y en base a eso, le destinaremos, según sus necesidades, el tipo de crédito para darle. Pero soluciona el problema. Siempre, siempre estamos para solucionar. Emiliano, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias por esta charla. Que tiene que llegar a mucha gente porque por ahí no sabemos cómo nos pueden embromar con las tarjetas, qué tenemos que hacer si nos llaman por teléfono, que es lo habitual, ¿no es cierto?, que nos llamen por teléfono por tarjeta. Tal cual. Haciendo mención a lo que vos estás diciendo, sí, siempre cualquier duda, cualquier llamado, cualquier mensaje, cualquier mail que reciban, si tienen dudas, no lo abran, no contesten, se acercan a la entidad bancaria que corresponde cada uno, hace las consultas que tenga que hacer. Entonces podemos evitar entre todos las estafas que hoy están tan como de moda así. Y bueno, eso pasa por no estar, por no saber o por ahí al tener muchas dudas. Muy bien, y en este caso además la gerente del Banco Nación Hernández habla sobre estas capacitaciones para operar con el banco, cómo se están aplicando y en qué segmento de clientes abarca. ...emprendedor, y el Banco Nación siempre cerca de la gente como lo hicimos a Alejandra. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Hace mucho que no nos encontramos. Sí, es verdad. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir, por acercarse como siempre. Y sí, es verdad, el banco tiene un montón de gente joven, con mucho empuje, muy capacitada. Estamos en un cambio, digamos, generacional. Muchos ya nos estamos yendo y todos estos chicos y chicas que nos están reemplazando, la verdad que tienen mucho empuje, mucha preparación, muchas ganas. Y bueno, y acorde con los tiempos que han cambiado, ¿no? Porque los jóvenes son los que manejan las herramientas digitales, así que quién mejor que ellos para dar esta charla. Es como la biroma y para nosotros. Claro, tal cual. A nosotros nos cuesta un poco todavía, a pesar de que tratamos de allornarnos en todo, pero bueno, para ellos es más fácil. Exacto. Es mucho más fácil. A nosotros por ahí nos cuesta, nos consume mucha energía y para ellos es natural. El tema de un celular, una computadora. El mismo cajero. Claro, el cajero automático. Así que bueno, Emiliano ha sido elegido como referente de estos talleres de inclusión financiera acá en nuestra sucursal y está brindando distintas charlas, o sea, distintas charlas porque en realidad tenemos material especial para cada segmento, para cada sector, o sea, para público en general, para los colegios, por ejemplo, para los jóvenes, para los adultos mayores, que también si Dios quiere vamos a estar dando alguna charla que son los que más necesitamos, sí, porque los chicos vuelan en cuanto a la parte digital, pero por ahí está bueno porque él lo que va explicando es los productos bancarios, que por ahí ellos no los conocen mucho, o sea, conocen mucho digital, pero no saben de los productos bancarios. Entonces es como que se aunan las dos cosas y la verdad que está bueno. El provecho que le van a sacar. El provecho que le van a sacar. Es una pena por ahí que la gente no se acerque, por eso les agradezco esta difusión porque seguramente vamos a volver a dar este taller con un poco más de difusión porque es importante, es importante porque hay mucha gente que uno da por sentado que sabe cómo usar una tarjeta de crédito y por ahí no lo sabe. Es importante para los comerciantes también de la zona que muchas veces no trabajan con un postnet por desconocimiento, por desconocimiento, por ahí tienen mercado pago, mercado pago tiene todo el mundo, pero puesto a sacar numeritos se dan cuenta de que tener un postnet de Banco Nación es mucho más conveniente. Tenemos muchas promociones, por primera vez hemos logrado acá que comercios de la zona, de acá de la localidad y de Cerrito, por ejemplo en este momento, están participando de promos muy importantes, muy importantes del banco, como por ejemplo, no bien alcanzo, pero lo voy a contar porque es importante, por ejemplo, los días sábados tenemos una promo de 35% de descuento, 35% de descuento en el Rafa, que es una despensa de acá, en Sanabria, el nombre de despensa, me acuerdo cómo se llama, de Sanabria y en Cerrito con la verdulería Javier, que es una verdulería muy grande, y con Esperanza Blanca, que tiene sucursales en Paraná, en Accesito, 35% de descuento todos los sábados. Así que bueno, estamos contentos porque es mucho y por fin es como que de a poco vamos tratando de que se sumen los comercios, tenemos otras promos ahora para el mundial, promos Qatar para los días que juega la selección, en distintos rubros, bueno, la farmacia Río Paraná también los lunes tiene un 10% de descuento. Con tarjeta de Banco Nación, con las tarjetas de crédito y las de débito, las Master Debit, porque ahora el banco está cambiando de Maestro, las de débito, está cambiando de Maestro a Master Debit. Las que entran en la promo son las Master Debit, las nuevas, no las Maestro. Bueno, y los miércoles hace mucho tiempo que hemos conseguido, tenemos el mismo descuento que las grandes cadenas de supermercado, en el supermercado Ito y en Única. Los miércoles un 20% de descuento, todos los miércoles. Eso desde hace muchísimo tiempo que lo conseguimos, que es la misma promoción que tienen los Carpool, Cotto, las grandes cadenas, esa misma promo pudimos adherir acá a los dos supermercados de la localidad. Así que bueno, de a poquito vamos sumando, siempre hay promociones, pero bueno, se tienen que empezar a animar los comercios, a ver cómo es el manejo del trabajo con el POSNET, pueden recibir pagos con QR también, que tenemos QR de cualquier banco, ¿no es cierto? Alejandra, para cómo nosotros, los que cobramos a través de los cajeros, a través de los bancos, Banco Naciones, Banco Entre Ríos en mi caso, ya nos acostumbramos a andar sin el efectivo, con la tarjeta de débito. Exacto, con la tarjeta de débito y con el telefonito, porque se puede pagar con QR también. Así que sí, sí, bueno, y después también tenemos muchos beneficios con los haberes, o sea, todos los empleados que cobran sus haberes, tanto haberes, digamos, en relación de dependencia, como jubilaciones o pensiones, a través del Banco Nación, tienen adjudicado créditos online, también, con el telefonito, apretando dos botoncitos, no tienen que ni siquiera acercarse al banco y acceden a préstamos. Claro, de eso sí va a tratar esta charla, cómo entrar. Todo, cómo entrar, exacto. O sea que la verdad que sí, venía muy bien para todo el público en general, es decir, para los que cobran haberes con nosotros, los que no, porque también esta charla da de los productos del banco en general. Nosotros hacemos hincapié de los nuestros porque estamos convencidos que tienen más beneficios, pero en realidad sirve para todo, porque también es como saber administrarse. No tener miedo, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. No tener miedo, animarse, bueno, en cuanto también estaba incluido, como dijo Emiliano en la charla, las medidas de seguridad que hay que tener, que hay muchos, uno cree que no va a caer y termina cayendo porque de pronto te llaman y te dicen, te ganaste un celular, último modelo, pero me tenés que dar estos datos. No, nada, o sea, nada. Los datos nunca el banco le va a pedir, ni por teléfono, ni por mail, lo que sean claves, nada. Nada, no se divulga con nadie. O sea, esas medidas de seguridad también son muy importantes para tener en cuenta porque nosotros creemos que no nos va a pasar hasta que nos pase y después, ¿cómo? ¿Cómo caí? ¿Cómo creí? Bueno, hay que estar preparados también para eso porque sería... Y después, sí, 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 y después se complica, se complica. Alejandra, ha sido un placer, gracias por las noticias y la invito a que sigamos informándole a la gente sobre estos beneficios, tarjeta de crédito de débito y que se acerque al Banco Nación. Sí, exacto, exacto. Siempre estamos ahí, bueno, tanto presencial como por teléfono. Estamos siempre disponibles para asesorar en todo lo que la comunidad requiere. Gracias, Alejandra. Bien, Río Paraná, el comportamiento de esta jornada. El pronóstico al tiempo. Jueves, cielo despejado, mínima de 18, máxima de 36. Para el viernes, también, calor, 20 de la mínima, 37 de la máxima. El sábado, 18, 19 de la mínima, 37 de la máxima, calorcito también el día sábado. Siga con nosotros, viene Semanario Departamental TV con más información que tiene que ver en la fiesta de avicultura en Viales, formación de Cerrito, de Asingham, de María Grande y mucho más. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, que la pase bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Lo que pasa hoy Lo que pasa hoy Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones